Z Auxilio ni maduro estoy consciente de esta vida Que al final no queda nada lo puedes ver en la partida La religión una salida para entrar a la ignorancia Una fábrica de dinero que no nos brinda nada Penitencia la nostalgia ando libre de pecados El bien y el mal son forjados con mis propias manos Mis virtudes inhumanas deformando tus prejuicios Yo estoy perdiendo el tiempo descifrando lo infinito Me amo en todos lados cuando yo no esté ninguno La conciencia como un germen que reparto por el mundo Puedes digerirlo pero no quieres hacerlo Y con miedo y con mentiras se dejaron satisfecho ¿No está claro? Puedes oírlo a la distancia No hay ni un Dios que responda por todas tus plegayas No es un hecho, sí Que hoy no hacemos nada por romper las cadenas Que mantienen presa tu alma ¿Por qué de la vida ignoramos esa puerta? Ser feliz es la respuesta de una mente tan despierta Tiene energía en un vacío donde se originó todo Y estos ojos son creados para veces y el cosmos ¿No? ¡Los tres oír! ¡Los tres oír! ¡Los tres oír! ¡Los tres oír! ¡Suscríbete al canal!